hola hola cómo están mis vecinitas bienvenidas una vez más por aquí a su canal ahorrando con la vecina bueno mis vecinitas el día de hoy nos encontramos aquí en la tienda de dólar general y les voy a estar compartiendo una idea de compra para realizar el día sábado combinando el cupón de gastas 30 dólares en productos del game y te vas a estar ahorrando 5 dólares de tu compra más aparte vamos a estar combinando con el cupón de gastas 25 y te ahorras 5 dólares de tu compra en esta ocasión vamos a estar agarrando los siguientes productos por ahí para las personas que son nuevas lo único que ustedes tienen que hacer es descargar la aplicación de dólar general clickear sus cupones a la hora de pagar poner su número de teléfono y el sistema nos va a empezar a quitar los cupones que ustedes tengan en esta ocasión vamos a estar agarrando un producto de estos del febris con aroma a que hizo este producto está por el precio de 325 y para él tenemos un cupón digital de 230 vamos a estar agregando también este producto del febris con aroma a game y este está por el precio de 325 cupón digital de 230 también vamos a estar agregando en los siguientes para completar nuestros 30 dólares en productos del game por ahí de la manita para arriba el vídeo para que de esa manera para la próxima les esté notificando y no se pierdan de ningún videíto y ustedes puedan ahorrar bastante dinero por acá vamos a estar agregando un detergente de estos que están por el precio de 1595 de 107 lavadas o bien de 154 onzas para él tenemos un cupón digital de 4 dólares y por último vamos a estar agregando un suavizante para la ropa este producto está por el precio de 995 cupón digital de 3 dólares así que nuestra compra quedaría de la siguiente manera así que por ahí de la manita para arriba si no están suscritas al canal suscríbanse que es completamente gratis por acá les voy a estar haciendo la matemática y déjenme agarrar el otro producto que se me cayó por acá en el carrito oferta súper fácil para realizar recuerden que esto es para el día sábado si ya no tienes algún cupón de los que te voy a estar mostrando lo que te va a tocar va a ser improvisar ok y nuestra compra se mira algo así y vamos a estar haciendo por acá nuestra matemática para que ustedes sepan cuánto van a pagar qué cupones van a utilizar y bueno vamos a estar agarrando el detergente este ahí está 1595 9.95 3.25 y 3.25 ok así que nuestra compra nos va a quedar para el día sábado de la siguiente manera y por acá les voy a compartir los cupones y todo lo que van a utilizar para el día sábado ok así que denme un segundito y aquí vamos vamos a estar haciendo nuestra matemática con estos productos y aquí les va ok vamos a sumar 3.25 de este producto vamos a sumar 9.95 vamos a sumar 15.95 y vamos a estar sumando 3 dólares y 25 centavos aquí por todos estos productos que ven acá se me hace un total a pagar de 32 dólares y 40 centavos vamos a estar descontando el cupón de 5 en 30 ahí nuestra cuenta nos quedaría por 27.40 descontamos el cupón de 5 en 25 ahí nos queda por 22.40 descontamos el cupón de 2.30 para este producto descontamos 3 dólares para este otro que es el suavizante descontamos 2.30 para este otro y descontamos 4 dólares para el detergente para el día sábado esta compra que ven por acá con estos cuatro productos nos tocaría pagar la cantidad de 10 dólares y 80 centavos si lo dividimos para los cuatro productos cada producto nos queda por el costo de 2 dólares y 70 centavos que es un excelente precio ahora bien les paso a mostrar los cupones que van a utilizar y aquí vamos vamos a estar utilizando este cupón vamos a estar utilizando el cupón de 3 dólares para el suavizante vamos a estar descontando también el cupón de 2.30 descontamos el cupón de 2.30 y descontamos el cupón de 4 dólares oferta súper fácil para realizar el día sábado que el día sábado es un y me faltó mostrarles el cupón de 5 en 25 esperenme esta compra es para realizar el día 3 de febrero y este es el otro cupón que vamos a estar utilizando 5 en 25 así que esta oferta está súper fácil todos los cupones son digitales así que bueno todo el mundo va a poder realizar esta oferta cuídense y nos vemos en un próximo video adiós